¿Qué onda? ¿Cómo les va, habitantes del Planeta Gamer? Bienvenidos sean a un nuevo episodio de Dragon Ball Fighters. El día de hoy vamos a continuar en donde lo dejamos en el episodio anterior. Yo soy el pequeño Black Epsilon. Mírenme, mírenme, la bandita naranja y toda la cosa. Les voy a enseñar, antes de comenzar, les voy a enseñar que he desbloqueado ya algunos personajes. Vean, tengo ya el Freezer, tengo a Trunks. Si se acuerdan, en el capítulo pasado creo que nada más teníamos cuatro. Ahorita ya tengo bastantes, entre ellos el Black, el buen Black que tiene la bandita de color naranja. Y creo yo que combina bastante bien con el canal. Así que bueno, es el que vamos a llevarnos ahorita de viaje. Nos vamos al modo historia. ¿Historia? Ah, no. Tengo que hablar con el gordito este, si no, no. Yo me quería subir directamente a la cápsula, pero no, no, no. No es así. Si es así, si es así, ¿no? Sí, progreso de la historia 3%. Ya me había asustado. Dije, chin, le puse a empezar una partida nueva. Ah, es aquí. Nueva partida, continuar. Ahí está. Ahí está. Continuamos donde nos quedamos en el episodio anterior. En donde, bueno, no les voy a hacer como que... El spoiler, yo les recomiendo que no se pierdan el capítulo. Pero esto va de la siguiente forma. Aquí en la parte de arriba ven que dice turnos restantes 10. Les voy a dar la breve explicación. Cada movimiento que yo hago me quita un turno. Entonces tengo que hacer la menor cantidad de movimientos posible. Lo cual significa que pues da igual por donde me vaya. Voy para acá. Un turno. Dos turnos. Dice, muévete hacia el espacio del enemigo para combatir. Y ahora nos vamos para acá. Y vamos tres turnos. ¿Quieres comenzar el combate? Sí. Habilidades del enemigo, ninguna. ¡Qué bueno! Me alegro mucho. Me alegro mucho que no tenga habilidades mi enemigo. Apenas vamos empezando con esto de la historia. No, pero ¿saben qué? Me han estado diciendo ustedes bastante en los comentarios que en realidad... Conversador, ganaste un trofeo. Me han estado diciendo que la historia y realidad es muy fácil. Muy, muy fácil. Entonces no sé. Ah, ahí está. Justo como pensé. Un Goku vestido de gris. Ah, son los clones que dijo esta Bulma, ¿no? Creí percibir un poder similar al mío y parece que no me equivoqué. ¡Hola! ¡Hola, yo! ¡Hola, otro yo! ¿Qué te parece? Es idéntico a mí, ¿verdad? Hasta tiene mi pelo. Y otras cosas más que no puedo mencionar porque hay niños aquí. No sé bien qué es lo que sucede, pero esto es lo que ya... Se llaman clon. Sí, pues es idéntico a Goku. Dicen que hay muchos más clones como este causando problemas por todas partes. ¡Qué mal! ¡Qué mal, la verdad! Y no solo tienen el mismo aspecto, sino que además usan los mismos movimientos originales. Déjenme ver si sí estoy grabando, que ni sé. Sí, sí estoy grabando. ¡Ja, ja, ja! Ni cuenta me había dado. Ahora sí, seguimos. Es la primera vez que me enfrento a mí mismo, es algo extraño, ¿sabes? ¿Sabes a qué me refiero? Pelear contigo mismo, Goku. Si ya peleaste contra Black, no sé de qué hablas. Mmm, supongo que no sabré si puedo derrotarlo hasta que me enfrente a él. En realidad, se me acaba de ocurrir una idea. Esto me puede ayudar a entrenar, ya que usa mis mismos movimientos. Oye, pues sí. Es como pelear con un espejo. Como sea, me encargaré de este sujeto. ¿Qué dices? ¿No te parece divertido? A mí sí. Pero tú no puedes pelear, Goku. El que pelea soy yo. Se supone, ¿no? Se supone que el que pelea soy yo. Goku no puede. No te metas. Haces metiche. Goku clon. Véanlo. Tienen los ojos rojos de... No sé. Desgraciado. Nada más le falta la M de Majin. ¿Se acuerdan cuando Vegeta se hace malo? Que se le ponen como unas tipo ojeras. Como unas marcas en los ojos. Y aparte le aparece el símbolo de Majin. ¡Bien! ¡Qué buenos combos! ¡Qué buenos combos! ¡Vámonos! Pero no. Ese no salió. Ya sé que me dicen que haga algunas cosas ahí. Pero pues yo digo, ¿para qué? Digo, ¿para qué perdemos tiempo haciendo las cositas del tutorial? Si... Seguramente lo que me están diciendo ahí ya me lo sé. Si acaso hay algunos detalles que no entiendo del... Que no sé bien cómo se hacen. Pero... Pero bueno, creo que lo básico... Lo tengo bien controlado. ¿Me dieron dos Zenys? ¿De veras? Creo que me dieron dos Zenys nada más. O 52. Ya no supe. Ya no supe si me dieron 50 y le aumentaron dos. Arco del Super Saiyan. Capítulo 3. ¿Goku está vivo? Hay que salvar a Krillin. Claro, como siempre. ¿Cuándo no? Díganme ustedes, ¿cuándo no hay que salvar a Krillin? Un solo día en el que no haya que salvarlo. Platíquenme. Que yo no recuerdo jamás. Hola de nuevo. Apuesto a que luchar contra otro tipo con la cara de Goku te sorprendió. Pues la verdad no, Bulma. La verdad no. Hay un montón de esos clones por todo el lugar. Ahora, ¿quién sabe cuándo atacará a otro? Será mejor que estés alerta. ¿Me escuchas? Alma adentro de Goku. Sí, sí, te escucha, Bulma. Pero yo soy mudo, perdóname. Oh, antes de que me olvide, tengo buenas noticias para los dos. Logré analizar esas sondas misteriosas y modificar este avión para neutralizarlas. Si todo va según lo planeado, deberíamos poder liberar la conciencia de Goku. ¡Órale, qué buena onda! En otras palabras, el viejo Goku debería regresar pronto. Bueno, no tenemos nada que perder. ¿Y ya con eso regresa el viejo Goku? Pero, pero, a ver, regresa el viejo Goku, pero ¿qué pasa conmigo? Si regresa Goku, ¿qué va a pasar conmigo? No, 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 no me maten, por favor. Creo que no funcionó. Ah, sí, volvió. ¿Eh? Volví al mundo exterior, es genial. ¡Sí, funcionó! Espera, algo anda mal. Mi cuerpo se siente pesado y débil. No, lo sabía. Débil como un gatito. No podré pelear así. De eso no hay duda. Qué mala onda, Bulma. No sirve tu cochinada esa. El neutralizador de ondas aún tiene algunos problemas. Supongo que va a pasar un tiempo hasta que podamos recuperar tu fuerza, Goku. Lo siento, perdóname. Perdóname, las cosas no salen bien a la primera. O quizás podríamos obviar todo eso y usar las esferas del dragón para reparar todo este desastre. ¿Puedes hacerlo, verdad, Bulma? Tú puedes lo que sea, Bulma. No me digas que no, Bulma. No me decepciones. Tú antes eras chévere. No se puede. Las esferas del dragón son de piedra, ¿recuerdas? Bien podrían ser esferas de bolos. Oh, sí. Lo olvidé por completo. ¿Por qué son piedras? Acaban de pedir deseo. Lo olvidaste, ¿eh? Supongo que eres Goku realmente. Bien. Alma dentro de Goku, ¿me oyes? Espero que lo hayas entendido. Hasta que podamos recuperar el verdadero poder de Goku, te vamos a necesitar en servicio. O sea, porque yo sí puedo utilizar el poder de Goku y Goku no pueden. No quiero pensar. Bien. Encontremos el número 16 y salvemos a nuestro amigo. Oye. Siento algo. Es débil, pero... Es el ki de alguien. Sí, lo es. Estoy seguro. Bien seguro de que es el ki de alguien. ¡Krylin! ¡Vamos! Tenemos que salvarlo. O sea, Krillin tiene el ki bien débil, ¿no? Dice, siento un ki. Dice, es débil, pero es de alguien. ¿De quién? Pues de Krillin, obviamente. Pobrecito Krillin. Hasta en el mismo Dragon Ball le hacen... Le hacen bullying. Este es un espacio de rescate de personajes. Derrota al enemigo para recuperar un aliado y usarlo en combate. Ajá, o sea que si salvo a Krillin... Me quedo con Krillin y ahora sí ya vamos a poder pelear dos contra uno o dos contra dos o dos contra tres. No sé. En la batalla pueden participar hasta tres peleadores. Este es un espacio de tutorial de batalla. Ok, no importa. Vámonos. Inicio. Aquí sí hay varios enemigos. Entonces, si tomo la ruta por acá sería uno, dos y tres. Pero no sé. Siento yo que quiero matarlos a todos. No sé por qué. Yo siento como que quiero matarlos a todos. Si peleo contra Picoro, me puedo ir directo sobre Krillin, creo. O sea, simplemente doy otro turno más. De hecho, creo que con cualquiera de ellos me podría ir sobre Krillin directamente. Pero creo que Picoro es el más fuerte de los tres, ¿no? Quiero pelear contra Picoro porque presiento yo... Digo, de pelear con Yamcha o Tenshinhan, me quiero a Picoro, ¿no? Vamos a ver. Muéstrame lo que... No, pero es que esto es tutorial todavía. Como esto es tutorial todavía... Como esto es tutorial todavía... No es como que se pueda hacer gran cosa, ¿saben? Oh, ya no me sale el combo esa. ¿Cómo era? Ah, ya vi. Eso. Bueno, de todos modos me lo aventé perfecto porque Picoro no hace nada. Pero igual si le daba chance como número 16 me iba a pegar, ¿no? Aumento de poder... Oh, ¿qué decía ahí? Le quité y ya no vi. Bueno, conseguimos 70 zenys. Aquí en el modo historia te dan muy poquito zenys. Si juegas el modo arcade o juegas incluso un versus... Te dan un montón de zenys, pero aquí no te dan nada. Vamos a aventarnos la pelea contra los tres. ¿Por qué no? Vamos a partírsela a los tres. Si me dieron una recompensa por matar a Picoro... Bueno, no por matarlo, sino por derrotarlo. Supongo que también... Me la darán por pelear contra estos, ¿no? Quiero más recompensas. Quiero experiencias. Y Goku sube a nivel 2. Ahorita es nivel 1. No sé en qué me beneficie el que sube de nivel Goku. No sé si es porque hace más daño o algo por el estilo. No sé si haga más daño o algo así. La verdad, pero... Supongo que poco a poco iremos averiguándolo, ¿no? ¡Vámonos! Perfecto otra vez porque no hacen nada estos monos. Pero nos lo llevamos rápido por la experiencia. Esto lo hacemos nada más que nada por la experiencia. Y sirve que caliento deditos, ¿no? Aumento de defensa a nivel 1. Recompensa. ¡Oh! Y eso es como los equipo. ¿Eso es como se equiparán? No sé. La verdad. La verdad no sé cómo se equipa eso, pero... ¡Mira! Apareció otro Tenshinhan. Lo acabo de derrotar y creo que lo derroté tan fuerte que salió volando hasta la Patagonia. A ver, vámonos ya directamente sobre ese killing. Esto es tutorial, ya. Creo que no importa lo del tutorial. Si me voy directo sobre ese Krilin para salvarlo, ya tendremos otro personaje. ¡Krilin! ¿Estás bien? ¡Es Krilin! ¡Lo encontramos! Está muerto. Chin ya bailó. Vámonos, chavos. Llegamos tarde. ¡Ah, caray! ¡Es Krilin! ¡Ah! ¿A tu propio clon? ¿Es un clon? Y lo va a matar. ¡No, no, no! ¡No, Krilin! ¡No mates a Krilin! ¡No! ¡Va a matar! ¡Va por Krilin! ¡Tengo que salvar! ¡No, no, no! ¡Pero qué clase de mundo es este! ¡Krilin matando a Krilin! ¡Esto ya es el colmo de los colmos! ¡Hasta Krilin se mata a sí mismo! ¡No puedo ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser esto! ¡No, no, 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 no! ¡Madre mía, Willy! ¡No! ¡Goku, tienes que salvar a Krilin de sí mismo! ¡Esto ya! ¡Son palabras mayores! ¡Esto no puede ser! ¡Esto no puede ser así! ¡No, señor Goku! ¡No puede! ¡No debería! ¡Eh, Krilin! ¡Ya! ¡Estáte quieto, mono! ¡No empieces con tus cosas! ¿Eso? ¡Ese combo! ¡Oye, mira! ¡Completeé uno sin querer! ¡Completeé una de esas cosas sin querer! ¡Entonces ya matamos al clon de Krilin! ¡Eso quiere decir que ahora tengo a Krilin, ¿no? ¡Ya puedes jugar con Krilin! ¡Recompensa! ¡Este Krilin contra el que peleamos era nivel 2! ¡Ojo! ¡Era nivel 2! ¡Y yo soy nivel 1! ¡Entonces tal vez no hubiera sido tan mala idea lo de pelear contra todos los monos que estaban ahí! ¡Pero bueno! ¡Yo lo hago para acelerar un poquito más la historia, ¿no? Dicen en los comentarios que la historia dura 15 horas Si se pones a verlo, en realidad no es demasiado Dragon Ball Xenoverse 2 La serie duró 19 capítulos ¡Hola! ¿Qué tal, Goku Krilin? ¡Al fin recuperaste la conciencia! ¡Pensé que te habíamos perdido! ¡Otra vez! ¡Por enésima vez! ¡Dime! ¿Dónde estamos? ¿Es la aeronave de Bulma? Lo último que recuerdo es estar investigando el origen de los clones Pero me mareé Sí, te mareaste Veamos No No funciona No puedo recordar nada después de eso ¿Entonces tú me salvaste, Goku? Claro Claro, como siempre, Krilin Gracias, Goku Nunca me decepcionas No tienes que agradecerme No es nada, Krilin Una muerte más, una muerte menos ¿Qué es eso? Después de todo Cuando estoy en apuro ¿Quién está siempre ahí para darme una semilla del ermitaño? Ah, eso sí Eso sí hay que reconocérselo a Krilin, ¿eh? Él es el de las semillas Bueno, a veces Pienso que preferiría ser yo quien Las esté comiendo Porque siempre se lo tuercen, ¿no? Ni chance le dan de comerse una semilla del ermitaño Digo, si ya te explotaron en mil pedazos ¿De qué te sirve la semilla del ermitaño? ¿Quién me hizo esto? No puedo recordar nada, Goku No sé si sea la calva o qué Pero no recuerdo nada Pasaron muchas cosas, Krilin Y pocas buenas ¿Por dónde empezar? Mira En primer lugar estás calvo Ya, desde ahí ya estás fregado Te dije que habían pasado muchas cosas Sí Nunca lo hubiera imaginado Mira Me alegra que El androide 16 Este vivo Pero ojalá No fuese nuestro enemigo Ya lo decidí Voy a ayudar Quiero descubrir los Que planea número 16 realmente Yo lucharé también Si no te molesta, Goku Claro Por mí está bien, Krilin Nada más no te mueras ¿No olvidan algo? ¿Ustedes No perdieron su poder? Oh sí Creo que se me había olvidado Chihuahuas Imagino que Con un poco de entrenamiento Podré recuperar algo de mi poder Pero aún así No podré pelear solo Pero un momento ¿Eso quiere decir que yo tampoco puedo pelear? Tal vez tenga una idea Pero esa alma dentro de Goku Tiene que aceptarla ¿Qué dices? ¿Crees que Crees poder moverte desde Goku Hacia Krilin? Espera Entonces lo que sea Que esté dentro de Goku Se enlazará conmigo Krilin Los dos Cierren sus ojos Y respiren profundo Vamos a hacer un ritual De espíritus Vamos a hacer como que Un ritual de espíritus Para transferir el alma Ahora Es tu turno Intenta moverte Hacia Krilin Ah, no me ha caído ¿Neta? Entonces es así Como puedo utilizar A los dos ¿No? Simplemente me cambio De cuerpo O sea, me están diciendo Que realmente Si soy yo En el cuerpo de ellos Vaya Así que ahora saliste de mí Hay un ser extraño Dentro de mí No manchen No manchen Se siente bien raro Funcionó Cambiaste con quien estabas Cambiaste con quien Estabas enlazado Ahora Todos pueden pelear Entonces Cuando Krilin Esté luchando Yo solo tengo que esperar Y no hacer nada Si Solo puede haber Un enlace a la vez Entonces supongo Que así es Pero si no se Si no Si se nos unen Más personas Eso aliviará algo La tensión Sobre Goku Porque Bueno No podemos confiar Siempre en Goku ¿No? Supongo que no me importa Tampoco es como Si yo estuviese peleando Solo tendré que entrenar Usando imágenes Hasta que pueda Volver a pelear Claro Solo tú piensas En eso De veras No te enfocas En lo que es realmente Importante Krilin Está calvo Si entiendes El problema Que es eso ¿No? De veras contigo Goku Como sea Supongo que tendremos Que trabajar juntos De ahora en adelante Este Goku Y sus cosas De veras No se enfoca En lo que realmente Importa ¿Qué les estaba diciendo Antes de esto? Ah sí Dragon Ball Xenoverse Duró 19 capítulos Y cada capítulo Duraba Alrededor de 30 minutos Entonces Traduzcan eso en horas Y si se dan cuenta No hay mucha diferencia A lo mucho Si Dragon Ball Xenoverse Duró 19, 20 capítulos Pues Dragon Ball Fighters Duraría 30 capítulos En teoría Todo depende De que tan rápido Nos lo aventemos ¿No? A ver Aquí me están diciendo Lo de Ah Aquí yo puedo armar Mi equipo Va 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 Aumento Habilidad activa Aumento de poder Nivel 1 A ver Ahí va Y tengo otra Que me dio Ya vi Ya vi donde se equipa Esto Caray Ya vi donde se equipa Esto Y creo que es el único Que tengo ¿No? Sí Aumento de poder Nivel 1 Aumento de defensa Capítulo 4 Inicio Changos Espérate que no puse Mi equipo bien Editar equipo Ahí está Y ponemos aquí A Krilin Pero Krilin es nivel 0 Entonces yo creo Que los vamos a cambiar Como que de lugar ¿No? Que salga primero Krilin Y después que salgan Los otros Ahora esto se trata De pelear Contra Cell Si nos vamos Contra Cell Ya la hicimos Vámonos primero Contra Contra el buen Trunks Trunks y Krilin Nivel 2 Versus Krilin Y Goku Nivel 1 Wow En serio que somos De nivel muy muy Bajito Cualquiera pensaría Que al llegar aquí Pues ya seríamos De De más nivel Pero en realidad No Mira otro Krilin Jorobado Si Es lo que esperaba De mi clon Es como mirarse Al espejo Si otros vieran esto Y no supieran nada Definitivamente creerían Que soy yo No manches Tiene los ojos rojos Está jorobado Y tiene ropa Gris Krilin Por favor Me pregunto Si número 18 Puede diferenciar Entre mi clon Y yo Me decepcionaría Que no pudiera Digo Es mi esposa Si no puede No puedo confiar En ello Probablemente Pueda Creo De que estoy hablando No es momento Para estas cosas Si pierdo de vista Este tipo Ahora tendré Serios problemas Mis días Como policía Llegarán a su fin Si comete Crímenes Con mi aspecto Si claro Como eres bien guapo Verdad Krilin Esto significa Que mejor Me desahogo Me desahogo De este tipo Antes de que empiece A suceder cosas malas Oigan Pues lo que sea De cada quien Hay que reconocerle A Krilin Que si es un Este Si es un Casanova El Krilin Si es un Don Juan Todo un Don Juan Si se dan cuenta De toda la historia De Dragon Ball Desde Dragon Ball Z Que es cuando empieza A tener novia Pues todas las novias De Krilin No están nada mal Así que Si algo hay que Reconocerle a Krilin Es que esa calvita Le ha servido Bastante Bastante Vámonos Que poderes hace Krilin Creo que también es sencillo Hace el Kamehameha Y da esa patadita Que no sirve de nada Esa patada No sirve de nada Caray Bien Y ya se murió Wow Ni siquiera salió El otro Krilin Ni siquiera le di chance De sacarlo Bueno Usa ayuda Z Es una de las cosas Que me ponen aquí Bueno Vamos a usarla Eso Ahí está Ahí está Su ayuda Z Dime que si le di No, no le di A ver Con esta Ahí está Ahora si le di Krilin no tiene poderes Muy acá que digamos Pero están más o menos Perfecto Mantén presionado L1 Esa era la otra cosa Que querían que yo hiciera Y creo que es Lo de cambiar al personaje Aumento Recu Ayuda A nivel 1 Aumento recuperación Yo creo Ahí está Goku Ya está por subir A nivel 2 Y Krilin por lo menos Ganó un poquito De experiencia Creo que voy a estar Utilizando a Krilin Porque Me interesa Que suba de nivel Aunque no sé Si más adelante Me darán a más personajes Híjole A ver Podría irme sobre Es de Cell Directamente Pero No Creo que estos Me dan recompensas ¿Eh? ¿Por qué cada vez Que me muevo Esto se Esto brilla? A ver Este Me da una recompensa Ya entiendo Cada vez que tienen De estas cositas Como manitas Significa que dan Recompensas Ok Vámonos Vámonos a matar A este entonces Vámonos por las recompensas Y supongo que también Te dan Un incremento De nivel ¿No? Caray Encontramos a Yamcha Míralo Míralo Tirado y muerto Ah no Me van a dar al personaje Encontramos a Yamcha Krilin Parece estar bien Pero no estoy seguro Goku Goku Krilin Vienen a rescatarme La verdad No Yamcha Pero te encontramos Así de pura casualidad Yamcha Ni siquiera te noquearon Si Pues Bueno Se estaba haciendo El muerto El Yamcha Puedo hablar Pero solo apenas Ay si Como Se estaba haciendo El muerto Cuando Goku me encontró Estaba inconsciente A decir verdad Te ves muy bien No querrás decir Pero ¿Qué me pasó? Es como si me hubieran Es como si me hubiera Golpeado un tren ¿Por dónde empezar? Clon de Yamcha Claro Claro Rayos Apareció otro clon Déjalo Para después Krilin Acabaremos con este tipo Primero Aparte Es un clon de Yamcha ¿Qué puede hacer? Bueno Déjenme decirlo De otra manera No manches Es un clon de Yamcha Del dios Yamcha No, 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 no Y clon de Goku Ojo que vamos a pelear Contra los dos clones Clon de Yamcha Súper poderoso Y clon Del siempre débil Goku ¿No? Notes el sarcasmo Digo esto porque Hay quienes no lo No lo detectan Como que no Como que esa chispa De sarcasmo Está dormida en sus corazones Y no saben Cómo se hace este negocio Esos podercitos de Krilin No me gusta Porque no sirven Para hacer combos chidos Mirad ¿Qué es eso de la piedra? ¿Qué es esa piedra Que lanza? Y luego esa patada Que lanza Tampoco está muy Muy acá Igual tiene su forma De utilizarse Pero yo no sé utilizarla ¿Saben? Saltó dos veces En el aire Chihuahuas Así le di la pedrada ¿Quién se hubiera imaginado Que le iba a dar Con la pedrada? Quiero ver si hace otra cosa Pero no Es todo lo que hace Ah Hace eso también Ok Ya Creo que con eso Ya me puedo aventar Otro combo más chido Bueno Para la próxima Porque ahorita Por lo pronto Goku ya peló El Kaioken Ya puedes jugar con Yamcha Se añadió A nuestro A nuestro equipo Y Goku ya subió A nivel dos Ya solamente me queda Oigan Entonces ¿Suben lo mismo de nivel? Ya no entendí Si peleo con él O no peleo con él Sube igual de nivel Ouch Al menos ahora puedo moverme Un poco mejor Como sea Cállate Yamcha Que te estabas haciendo el muerto A mí no me engañas Como sea Creo que entiendo Lo que está pasando Fueron esas ondas De De eso que hizo Bulma Las que me paralizaron De golpe ¿Verdad? No me gusta que siguen Mi poder Pero supongo Que a nuestros enemigos Les pasa lo mismo Estoy seguro De que podrás resolverlo No Yamcha Eres parte De esto Tanto como nosotros Lo somos De hecho Realmente necesitamos Que se nos unan Más Buenos peleadores ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio Krilin? ¿Crees que soy un buen Peleador Krilin? Estoy tan feliz Si Yamcha ¿Y qué dices? ¿Quieres volver a pelear Junto a nosotros Una vez más? Oh Goku Esto es un sueño Esto es un sueño Hecho realidad La verdad No lo sé Me retiré hace tiempo De las artes marciales Debo estar algo oxidado ¿Seguro que quieres Que pelee? Ah Claro Que es en serio Yamcha Digo Hasta tres Hasta traes puesto el G Pues sí De hecho Se retiró de las artes marciales Pero bien que trae su ropa Puesta Claro que queremos Que te nos unas Yamcha Alguien que muera En vez de mí Ya lo ves Incluso Krilin peleará Mientras más mejor No te preocupes Estarás bien Incluso ¿Eh? Tú sí que te desenvuelves Bien hablando Goku Incluso Krilin va a pelear Sin temor a la muerte Yamcha ¿A qué le tienes miedo? Ahí sí se ve bien loco el Goku Pobrecito de Krilin En cualquier lado Le hacen bullying Aliado guardado Yamcha Ahora Si me voy acá Puedo subir un poquito De nivel Oye pero Yamcha Ya es nivel 2 O sea que Krilin Es el más débil De todos Por donde le veas Vámonos Por aumento de poder Y puedes jugar Con Tenshinhan Si vamos acá Podemos desbloquear A Tenshinhan Como peleador Entonces Vamos a hacer esta Antes de irnos Sobre Sdecel Creo que los otros dos Lo único que hacen Es darte una recompensa De aumento De vida Porque mientras Estés aquí En este diagrama Tienes la misma vida Siempre Si te bajaron vida Con esa vida Continuos en la pelea Que sigue Y en la que sigue Creo Aléjate de mí Dice Chaos Chango Ya se lo torcieron Al pobrecito De Chaos Ten Te protegeré Yo te protejo Ten Espera Te molestas Si te nos unimos Chaparrito Goku Chicos ¿Qué están ¿Qué están haciendo aquí? Que te valga No Vinimos a ayudarte Lo hiciste muy bien Chaos Puedes dejarnos El resto A nosotros Está bien Muchas gracias Chicos De todos modos Yo pensaba Echarme a correr Al final Por aquí Clon Nosotros somos Tus oponentes Bien dicho Krilin El Krilin Ya se puso Bien valiente Aunque ¿Por qué no sale Yamcha? Esa es la pregunta Más importante Si Yamcha También está en el equipo Caray No lo No lo desprecien No hay que ser así Con el pobrecito También tiene su corazón Vean Como se puso de triste Cuando no lo invitaron Al torneo del poder Al torneo de fuerza Tiene su corazón Lo que sea Imagínate Primero le quitan A la novia Vegeta Llega un Saiyajin Un príncipe Saiyajin De otro planeta Le quita a la novia Eso Ese es el combo Que quiero hacer Pero creo que No lo hace en el aire A ver No Al parecer en el aire No lo hace Al parecer en el aire No hace El El Kayu Ken O por lo menos No me ha salido Pues quién sabe A ver ¿Qué otro poder Tiene Krilin? Tampoco puede hacer La definitiva en el aire Al parecer Sí guaguas Ya dejé que me pegaran No De hecho No lo hace en el aire Bueno Una semilla Del ermitaño La única habilidad Que sirve de Krilin ¿No? Aventarle semillas Del ermitaño A los demás No Ya la regué Ya la regué Con esa ¿Qué se le va a hacer? Es que en realidad No No me acomodo Muy bien con Krilin En cuestión de combos Si se fijan El combo de Krilin Es muy repetitivo Porque solo tiene Por ahora Solo me he acomodado Con ese combo Ahorita Como que traté De buscarle otro Diferente Porque si me doy cuenta Que está muy repetitivo Su combo Pero no me acomodo Con otro La piedrita que lanza No me ayuda mucho Que digamos Ten Ten ¿Por qué estás pelón? Parece que a todos Los dejaron pelones Ten Estoy tan feliz De que estés vivo De veras No quería explotar otra vez Chaos ¿Eres tú? ¿Qué me pasó? Todos aparecieron Y nos rescataron Son bien buena gente ¿Qué quieres decir? ¿Qué está pasando? ¿Dónde estoy? ¿Cómo me llamo? ¿Por qué estoy pelón? Puedes explicarlo Si realmente quieres saber Pero es un poco complicado Mira Nos desmayaron Y nos raparon la cabeza Así está la cosa Ten Shinhan Así que estas extrañas ondas Están detrás de todo esto Qué desastre Si les parece bien Yo también quiero pelear Esa es la actitud Ten Shinhan ¿Pelear? ¿Estás seguro de eso Ten? ¿Puedes moverte sin problemas? Agradezco tu preocupación Chaos Pero Estoy bien Si no peleo En un momento como este ¿Para qué estoy entrenando entonces? Ten Chaos Quiero que Yo también quiero pelear Quiero ayudarte Ten Chaos Siempre entrenamos juntos Sé que puedo ser útil Muy bien Entonces pelearemos juntos Pero si Chaos pelea Tenemos que hablarle a Aralee también Digo Deberíamos ¿No? En el Dragon Ball Budokai Tenkaichi 3 Sí Sí En el Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3 Aliar Ahorita que me acuerdo Solo prométeme Que No separarte de mi lado ¿Entendido? Lo prometo Bien Eso quiere decir que No quiere decir que Chaos vaya a ser un personaje Que pueda seleccionar En cualquier momento Sino que En los combos de Ten Shinhan Va a salir Chaos Es lo que te están dando a entender Un aliado guardado Ten Ya está disponible En el menú de edición de equipo Bueno 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 Entonces Puedo gastar turnos O puedo matar a Krillin Y luego pasarme De con Krillin Directamente contra Cell Estos No dan Ninguna bonificación Simplemente creo que dan Un aumento de vida Lo cual creo que a Krillin Le va a venir bastante bien Bien En esto ya me lo puedo saltar Ay Me lo brinqué No quería brincármelo Sin mencionar que ya no No se ha perdido a Krillin Creo que las mujeres Robot también tienen Sus necesidades Oye Yamcha Tú no estás casado Ni tienes familia ¿Verdad? Bueno Verás Sobre eso Yo Es complicado No sé de qué hablas Pero Si no tienes un motivo real Para dejar de luchar Deberías entrenar conmigo Goku Escucha Siquiera las palabras Que salen de tu boca Basta de pelear De hablar de mí Concentrémonos en la batalla Que se aproxima Piensa que es como Si entrenáramos juntos ¿Sí? Oh Oh E intenta no matarme Por favor Ah ok Bueno Las esposas robot También tienen sus necesidades Esa frase Tengo que adoptar Esa frase de Goku A partir de hoy Esa ideología de Goku La adopto Y yo les recomiendo Amigos míos Que la adopten También como si fuera vuestra Las esposas robot También tienen sus necesidades Recuérdenlo siempre amigos Recuérdenlo siempre Ya Estate quieto mono Vamos a matarlo Para que le regrese Un poquito de vida Al Krillin Ahí vas Híjole No me alcanzó la energía Para hacerle Un combo completo Pero pues ya se murió Así que no pasa nada Krillin Subes de nivel Por favor Dime que subes de nivel Ah no Bonificación de knockout Bueno Por lo menos Le subió su vida A tope Que en realidad No es como que le hayan Bajado demasiado Aquí es donde viene Ya lo Lo realmente importante Nos vamos a ir Contra el jefe Que es Cell Y creo que Él no es nivel 12 Creo que él debe ser Como nivel 3 No vi No vi ahorita Arco del super saiyajin Capítulo 4 La maldad expuesta El plan del ¿Quién qué? ¿El plan de quién? Chihuahua Ya no alcancé a leer Estupendo Creo que te estás Acostumbrando Oye tú En mi cuerpo Eres un peleador Increíble Lo sabías Uff Pero que número 18 Y Maron Estén bien Ya están Espero que Que número 18 Y Maron Estén bien Ya están en casa Del maestro Roshi Con tantos malos A la vuelta A las vueltas Podría significar Problemas No me preocuparía Quiero decir Número 18 Es más fuerte que tú ¿Verdad? Sí Puede ser ¿Verdad? Pero No tienes por qué Decirlo así Tan abiertamente Ah sí Lo siento Perdóname Krilin Se me olvida Que también tiene Sentimientos ¿Eh? Espérate Mi sentido arácnido Mi sentido arácnido Está Está palpitando Oye Krilin Hay un ki enorme Allá afuera ¿Lo sientes? Wow Sí Lo hice O sea Quiero decir Que me hice En los pantalones Del susto Es diferente Nada que ver Con los clones Contra los que peleamos Me pregunto ¿Será Cell? Podría ser El ki se parece Al de Cell Pero Se siente más pequeño ¿No crees? Qué extraño Podemos sentir El ki de Cell Pero No el de la persona Contra la que está peleando ¿Un oponente sin ki? Oye ¿Será que Cell está peleando Contra número 16? Espera ¡Lo tengo! ¡Es un androide! No se puede sentir El ki de un androide Quizás encontremos Una pista O dos O tres O cuatro Bueno Vamos a descubrirlo Está peleando Contra un androide Cell Aunque se supone Que Cell también Es un androide Pero es un androide Tipo Número 17 Y número 18 Que no son androide En cuanto a que tengan Piezas de robot Sino que simplemente son Personas alteradas A nivel molecular ¿No? Por nanobots O no sé Pero No sé Lo sabía Cell Y su oponente Cayó ¿Número 18? ¡Ay! Número 18 ¡Oh no! Por favor Perdónala Haré todo lo que digas Eh Disculpen ¿Qué está pasando aquí? Le Goku bien amable ¿No? ¿Qué le hiciste a mi esposa? ¡Maldita cucaracha verde Con patas! Ahorita te voy a enseñar ¿Quién le... Ah caray No, no le atine Goku Perdóname ¿Qué esperanzas Que le vas a atinar a Cell No manches? ¿Qué esperanzas Tienes de aunque sea Darle un golpe Un mísero golpe A Cell? No tienes Ni una Leve esperanza Cell Para mi hay Para mi es de los De los chidos ¿No? Es de los más chidos ¿Y bien? Si es Goku Y su molesto amiguito Sin nariz y pelón Cell Maldición Si que volviste Es genial A decir verdad Siempre quise otra oportunidad Contra ti Maldita sabandija Me alegro escuchar eso Porque volví de entre los muertos Y estoy listo para Enterrarte a ti Y a tu miserable hijo Kirilin Yo me ocuparé de Cell Ve tras número 18 Y asegúrate De que esté bien Gracias Goku Yo voy Que bueno que no tengo que pelear Válgame Número 18 ¿Y quién es la otra vieja? Esto no es bueno Está inconsciente ¿Quién es la chica que está ahí? No me digas que la conoces ¿Está bien? Lo siento Se sacrificó para salvarme Monstruo Cell Pagarás por esto Mira el espectáculo Que está montando Que así sea Tendremos que derrotar A todos Aquí Y ahora Bueno Debo decir que me alegra Tener la oportunidad De pelear contra Goku Tan pronto Lo siento extraña Pero voy a necesitar Que te encargues De número 18 Por mí Porque yo voy a darle Una paliza A la cucarachota Derrotarme No me hagan reír Seguro recuerdas Según recuerda Tu poder Ni se compara Con el de tu esposa Número 18 Atrás Kirillin No seas menso No es De esos tipos Con los que Quieras enfrentarte En serio Vas a morir Otra vez Kirillin ¿De qué sirve Un esposo Si no puede proteger A su esposa Oh Alguien tiene confianza En sí mismo Claro que sí No me importa Lo fuerte que seas Tocaste a mi esposa Y me las vas a pagar Maldita cucaracha Con patas El Kirillin Bien aferrado A la vida Ay joder Cell es nivel 8 Cell es nivel 8 Ay joder Y entonces Presiento que Kirillin Si se muere Presiento que Kirillin Significa que Si Cell es nivel 8 Tiene mucha vida ¿No? 7800 de vida Sí Tiene más vida De lo normal Pero Hace el combo Ese que tú sabes Kirillin Hace el combo Ese que solamente Tú sabes hacer Anda Recarga tu ki Digo Si Cell se acerca Pues pégale En realidad No está complicado Se me olvida Que esto es tutorial Todavía Vean tanto tiempo Y todavía tutorial Creo que ahí Sí se pasaron Un poquito de lanza A ver Me dice que haga esto A lo mejor Me dan un poquito Más de experiencia Por hacer eso Tal vez esa sea La razón Por la que no estoy Consiguiendo nada De ki ¿Sabes? Perfecto Perfecto Como tú Cell Tan perfecto Como Cell Combate Hecho Subiste a nivel 2 Eso Ya subió a nivel 2 Bueno Ya era hora Kirillin Ya era hora Te tardaste bastante Pero bueno Era hora Era hora De que subieras A nivel 2 Creo que si cumplía Los objetivos Del tutorial Me daban más experiencia Y me daban más zenis También Pero no Imagínense Hacer todo lo del tutorial Creo que nos íbamos A tardar demasiado Malditas Bucea Kayu-ken Ay carambas Me copió mi técnica Y se fue Cell Así como si nada ¿De qué está hablando Cell? Maldita sea El bicho se escabulló Tampoco puedo sentir su poder Se fue Hizo un escape perfecto Número 18 ¿Estás bien? Está bien No te preocupes Solo está inconsciente Pero es mejor Que alguien la vea Solo para estar seguros Sí, supongo Oye Gracias por defender A número 18 No, yo soy Quien debería agradecerte Eres bastante fuerte En realidad Ambos lo son En especial Teniendo en cuenta Que pudiste soportar Los efectos de las ondas ¿Ondas? ¿Sabes qué está pasando? O Eh, eh Este ¿Qué le pasó a número 18? Por favor Necesito saber Lo que sucedió Le indiqué Que permaneciera Puertas Adentro Si solo Si solo escuchara Muy bien Hace tiempo Fui una orgullosa Investigadora Empleada por la Armada De la Patrulla Roja Desafortunadamente Después de que las ondas Desactivaron a número 18 La Armada La secuestró En cuanto al motivo Por el cual La secuestraron Honestamente No lo sé ¿Pero y los clones? ¿Y el regreso de Cell? ¿La Armada? Sí La Armada Está detrás de todo ¿La Armada? Yo era una técnica Investigadora Que podía reprimir El poder de un luchador Y dejar abierta La posibilidad De plantar El espíritu De otro En su interior El nombre técnico Es Vinculación Y su perfe... Y su perfeccionada Y fue perfeccionada Hace unos días Lamentablemente Cuando descubrí Que la Armada Planeaba usarla Para una dominación Cósmica total Sentí miedo Y deserté En la huida Me encontré Con la Androide Número 18 Decidimos huir Juntas Entonces nos topamos Con Cell Número 18 Se sacrificó Para salvarme Y bueno El resto Ya se lo saben Así que Supongo Que lo que quieres decir Es que la Armada De la Patrulla Roja Volvió a ser De las suyas Y cuando intentaste salir Se pusieron en tu contra E intentaron Atraparte E intentaron Atraparte ¿Eso es más o menos? ¿Sí entendí bien? Perdóname Es que soy medio lento Sí, por favor Tienen que detener A la Armada ¡Sálvame, señor Goku! Por supuesto Que lo haremos Los despedazaremos Por mi pelona Telo Entonces ¿Sabes Dónde se encuentra La base, verdad? Te agradeceríamos Que nos muestres el camino Lo siento Pero no sabría No sabría Desandar mis pasos Estaba tan Tan absorta En huir Oh, genial Por cierto Vamos a ver A mi amiga Bulma ¿Quieres venir? Queremos que se encargue De número 18 Teniendo todo en cuenta Es probable Que lo más seguro Es que vengas con nosotros De hecho Solo quería Aprender Emprender La vuelta a casa Me preocupa Mi familia No se preocupen Por mí Encontrar la base Es su prioridad Lo que tú digas Chava Cuídate Lo que tú digas Chava Cuídate Si se fijan Cel se le quedó Viendo feo A la chica esa Cuando les dijo eso De que pronto se darán cuenta Que cometieron un error Se le quedó viendo A la chica esta Entonces No sé qué pensar al respecto Me suena feo Me suena feo eso Pero amigos Hasta aquí vamos a dejar El episodio del día de hoy Espero que les haya gustado Si quieren capítulo número 3 No se olviden de dejar su like Aquí en la parte de abajo Dejen muchísimo apoyo Así como en el capítulo anterior Dejen su comentario Compartan los videos Con sus amigos Y síganme en las redes sociales Que están aquí abajo En la descripción Twitch Facebook Instagram Twitch Ahí está todo En la parte de abajo En la descripción Para que me sigan En las redes sociales Y se enteren cada vez Que subimos Un nuevo episodio Yo por el día de hoy Me despido Y nos vemos la próxima ¡Chao! También no se olviden De activar la campanita De las notificaciones Es importante Para que YouTube Te avise Cada vez que subo Una publicación O un nuevo video Y si no te has suscrito ¡Suscríbete! Es completamente gratis